¿Qué huele mis queridos confies? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video chicos Bienvenidos a este especial de 2000 suscriptores chicos Y pues bueno, me estaban preguntando que qué tanto iba a ser Ahora que llegara a los 2000 suscriptores Que si iba a ser un directo de muchas horas Que si iba a sortear algo Que si iba a hacer, no sé, X cosa Pero la verdad es que pues sí, o sea, realmente me gustaría poder hacer Pues infinidad de cosas, no sé, a lo mejor regalarles algo Sortear algo, a lo mejor hacer un directo De esos que tanto me han pedido de 12 horas Que me han pedido directos de 12 horas Pero pues bueno, eso no lo puedo hacer todavía chicos Aparte de que pues bueno, ya les había comentado Que para hacer un directo de esa magnitud Pues bueno, ya cuando lleguemos, no sé, mínimo a 50 personas O 100 personas que me vean Pues a lo mejor podría hacer ese tipo de directos Pero mientras tanto, pues no, obviamente no Porque bueno, la verdad es que después de un momento Se vuelve como que un poco aburrido Entonces, pues bueno Básicamente chicos, este video no quiero que se alargue demasiado Así es de que pues bueno, nada más es como siempre Como en cada uno de los videos que he hecho Bueno, de hecho nada más he realizado un video Que duró, no sé cuánto Duró como 50 minutos Casi una hora de directo De directo de video En un especial de no me acuerdo cuántos suscriptores La verdad, y así como que nadie le gustó Dije, puta madre Pues es que nada les parece, ¿no? Pero bueno En fin, aparte también de que me manché, ¿no? O sea, casi una hora diciendo pendejadas Pero bueno, prácticamente era así como que Lo que relaté durante todo ese trayecto Para poder llegar a esa cantidad de suscriptores Y cómo fue que empezó todo Pero bueno, a nadie le importó al final de todo Así es de que, pues bueno mis queridos confis Este video, pues más que nada Es para precisamente eso Es un especial del 2000 suscriptores Pues bueno, nada más poderles Pues dedicar ya sea bien Pues algunas palabras Quería escribir una pequeña carta O algo así de agradecimiento Pero pues bueno, el tiempo me come Y luego tuve problemas con la estúpida capturadora Y me puse a arreglar la capturadora Y pues bueno, eso me comió casi Pues básicamente todo el tiempo, chicos Bueno, para los que ya llevan un buen rato Aquí en mi canal, señores Para los que ya llevan un buen rato Aquí en mi canal Pues bueno, ya saben que Cuando recién empezamos en este canal Pues bueno, cuando más bien Entre comillas Entre comillas porque Digo entre comillas Cuando empecé A subir videos De una fecha para acá Cuando empecé a retomar más el canal Cuando ya de plano Empecé a retomar bien bien el canal Aunque pues bueno Obviamente no eran como que Gameplays consecutivos Ni directos Ni todo ese pedo Pero por lo menos Cada fin de semana O entre semana había gameplays Y cada fin de semana había directos Entonces Para los que ya llevan un buen ratote Aquí en mi canal Desde que empezamos a jugar Rainbow Six Porque pues bueno Desde que empezamos a jugar Rainbow Six Desde que empezamos a jugar GTA V Antes de que existieran los Battle Royale Sinceramente Antes de que existieran los Battle Royale O bueno Creo que ya existía H1 o Z1 En ese entonces Pero yo nada más jugaba Pues el Rainbow Six Y llegué a jugar el GTA V Y pues bueno La verdad es de que Muchísima gente Que ya llevo un ratito Aquí en mi canal Saben que pues estuve Pues estuve un tiempo La verdad Sinceramente estuve un tiempo En la cima Por un corto periodo De tiempo Estuve un periodo Estuve en la cima Pues no sé Donde me veían Hasta me llegaban a ver 20 personas Lo cual estaba súper genial Y estaba Eso me hacía mucha ilusión De que realmente Si iba a poder lograr algo Y mis directos Eran alrededor de 500-600 vistas ¿No? En cada directo Estamos hablando De directos de 2 horas Directos de 2 horas y media Este Pues de 3 horas Como máximo Llegaba a ¿Cómo se llama? 500-600 vistas ¿No? Entonces Todo eso chicos Pues bueno Fue reduciendo Y obviamente Pues fue culpa mía Realmente Realmente fue culpa mía Porque empecé a jugar El Rainbow Six Y pues el Rainbow Six Empezó a sacar Así como que Todo lo malo Todo lo Todo lo tóxico De este pedo Y pues obviamente Pues la gente La poca gente Que me estaba siguiendo Por Rainbow Six Porque me ponía a jugar Con ellos Había momentos en que Me la pasaba chist Y todo ese pedo Pues había momentos en que Rainbow Six Pues bueno También Llegaba a ese tipo A esa cantidad de vistas ¿No? A alrededor de 200-300 vistas Y ustedes lo pueden ver Se pueden ir a mis directos Así de casi al principio Del canal Bueno no al principio Como a mitades del canal Y veían que Y verán perdón Que los directos Pues bueno Eran alrededor de De 500 vistas Básicamente ¿No? Entonces pues bueno De alguna manera chicos Pues bueno Yo creo que ha sido Un recorrido muy Muy largo Sinceramente Ha sido un recorrido Muy largo En el cual Pues bueno Creo que si hemos sufrido Pues bastantes cambios Más que nada Yo he sufrido Bastantes cambios En cuestión De muchas cosas Realmente ¿No? Uno de las cuestiones Donde he sufrido Muchísimos cambios Bueno Después de estar Pues uno Un determinado tiempo Pues en la cima Bueno entre comillas O sea Yo le llamo En la cima Porque realmente No se comparan Los directos Que antes hacía De 500-600 vistas 300 como mínimo A los directos Que ahora tengo Que nada más son De 100 vistas ¿No? 150 vistas ¿No? Por así decir Entonces este Que obviamente Eso era Porque Hacía directos De casi 4 horas Entonces obviamente He estado haciendo directos De 2 horas 2 horas y media Y llegamos a 50 vistas Entonces la verdad Es que si ha sido Pues un cambio Demasiado drástico Pero pues bueno Una de las cosas Donde pues realmente Ha sufrido Ha sufrido todo este pedo Es en cuestión Del Rainbow Six ¿No? Que como les comentaba Ya había salido Este La toxicidad Y todo ese pedo Entonces pues bueno Todo eso iba Disminuyendo Poco a poco La gente Porque pues obviamente No O sea Mucha gente Entraba a divertirse Al Rainbow Six Pero es que realmente En el Rainbow Six No entras a divertirte Brother O sea En el Rainbow Six Entras para lograr Para lograr un objetivo Ese objetivo Era llegar a ser Un tipo Un rank Que vaya O un rango ¿Vale? Para la gente Que juega Rainbow Six Eran rangos Estamos hablando De rangos De oro Diamante Platino Todo ese pedo O sea La gente Entra a jugar Rainbow Six Y entra a jugar Las partidas rankeadas Precisamente por eso Porque quieren demostrar Que son buenos jugando Y siendo oro Siendo platino Siendo diamante Y la gente Que nada más Entraba a divertirse Entre comillas Entraba a divertirse Pues eran los cobres Los bronces Los plata Y pues obviamente Era así como Que no me importa Yo nada más Porque me la quiero pasar Y me quiero entretener Pues brother Es que entonces Mejor vete a las casuales Y deja a la gente Que realmente Si quiere tener un rango En las rankeadas O sea Por así decir Y pues bueno Obviamente todo eso Empezó a ocasionar Que la gente Se fuera yendo Poco a poco Entonces Pues bueno Sinceramente Si fue un gran cambio Muy drástico Y realmente Fue una disminución De vistas Así abismal En los directos Realmente Pero bueno Digo al final Todo el proceso En el final del proceso Chicos Pues hemos Hemos sufrido Pues bastantes cambios Ha sido un camino Pues muy largo Sinceramente Ha sido un camino Demasiado largo En el cual Pues hemos tenido Altos y bajos Y pues la verdad Todo esto Chicos Todo esto Si este canal Sigue vivo Si este canal Realmente sigue vivo Han sido Por ambas partes Pero yo creo Que más por ambas partes Sería por Parte de ustedes Que siguen viendo Mis videos Que siguen ahí Apoyando Yo sé que mucha gente No da los likes Porque a lo mejor Se les olvida O no da el like Porque pues es que Realmente la gente No está acostumbrada A dar like Vaya no Yo antes de empezar A subir videos Constantes Realmente cuando yo Veía videos De otros canales No dejaba el like Y no era porque No me gustara el video No era porque No quisiera dejar el like Sino simplemente Porque se me olvidaba No O sea simplemente Se me olvidaba Dejar el like Simplemente pasas Del video Y ya O sea Realmente se te olvida Dejar el like No es porque No te guste El gameplay Vaya Entonces Sin embargo Pues bueno Ustedes saben Que los likes Son demasiado importantísimos Para todos los canales No nada más para mi Para todos Para todos Para todos los canales Son importantísimos El like Porque si ese like Llega a subir A 50 A 60 likes Entonces Todos esos likes Le da a demostrar A YouTube Que realmente Tu contenido es bueno Y lo empieza a repartir Vale Lo empieza a promocionar Lo empieza a poner En las recomendaciones De que sabes Que te recomiendo Este video Este Porque pues bueno Tuvo buenos likes Y tiene pues un promedio De vistas De acuerdo a los Subscriptores que tiene Pues tiene un promedio De vistas Y tiene un promedio De likes Y pues obviamente Ese te lo recomienda Porque posiblemente También a ti te guste Y es que de esa manera Es como funciona YouTube chicos Aunque no lo crean Y para el que no lo sabe De esa manera Funciona YouTube Si tu tienes un promedio De vistas Y tienes un promedio De likes Entonces que hace YouTube Ok mira Se ve que este video Tiene muchos likes Y tiene Se ve que a la gente Le gusta Pues sabes que Promocionalo Recomienda lo que es El video Ponlo en recomendaciones Y ya el que lo quiera ver Pero si no tiene likes Y tiene 2 o 3 likes Pues obviamente Que va a decir YouTube No pues este güey Nada mas tiene 3 likes Y pues si Tiene 80 vistas Pero pues nada mas Lo ven porque Pues no se güey Porque les cae bien El güey ese Pero no porque realmente Les gusta el contenido Entonces no lo promociona Si me entiende Entonces no promociona A ese video Porque no tiene Ese promedio de likes Que realmente necesita El video Para que sea Pues recomendado Entonces Pues si es muy importantísimo Eso de los likes Chicos Pues bueno Entonces Eh Digamos Ha sido un camino Ha sido un camino Muy largo En el cual hemos tenido Altos y bajos Y lo cual Pues bueno La verdad es de que Esto sigue vivo Gracias a todos ustedes Confis de verdad Gracias a toda esa gente Que a pesar de que Siempre me ven Que de repente me enojo Que por mas que quiero Trapasarmela bien Por mas que no quiero Hacer corajes con nadie Pues bueno Osea llego Llega un momento En que pues si Te frustras Y sacas todo Entonces a pesar de que La gente ve eso Pues siempre están ahí Mis confis Siempre están ahí Los pinches confis Apoyando Siempre están Aunque nada mas Pasen a saludar Aunque nada mas Pasen a dejar el like No importa Pero siempre están ahí Apoyando Entonces La verdad es de que Se los agradezco Un montonazo Chicos Se los agradezco Un montonazo De corazón De verdad Muchísimas gracias Por siempre estar ahí Apoyándome A pesar de las circunstancias A pesar de los problemas A pesar de que Siempre hemos estado Cambiando el maldito canal Que los directos Se hacían en la noche Bueno Por problemas personales Los tuve que cambiar A la tarde Que ahora resulta Que otra vez Problemas personales Pues ahora tengo que Dejar de hacer directos Y si voy a hacer directos Pues tienen que hacer directos Casi casi Directos silenciosos Para no molestar a nadie Entonces Pues bueno Obviamente Entre otras cosillas Obviamente Entre otras cosillas Que ya son Así como que Ya muy personales Que pues obviamente No le he contado A nadie Obviamente Ya es cuestión mía Y este Pues bueno La verdad es de que Gracias a todos ustedes Chicos Y la verdad es que Me La verdad es de que Me atrevo a decir Que es gracias a Coche Vale Gracias a Superior We Gracias a A todos esos confis Que siempre están ahí Conmigo Quien más podría decir Al Alex We Que después de mucho tiempo We El Alex también Yo creo que El Alex también Era de los que Agarraban y se enojaban We Bueno yo me enojaba We Y el Alex Ha de haber dicho No mames Porque estar soportando Este pendejo Y agarraba Y se iba Agarraba Y a mejor se fue Por un rato Entonces Cuando empecé A ver que mi gente Se empezaba a ir Porque me estaba enojando Porque me enojaba Porque me volvía Tóxico Y ese pedo Entonces empecé A cambiar Empecé a tratar De cambiar Ese tipo de cosas A ya no enojarme Si pasa algo Pues total Ya la chingada Pues ya pasó Pinches camperos Pinches ratas Pinche gente Que no sabe jugar We Etcétera Etcétera Todo eso lo empecé A cambiar Todo eso lo empecé A cambiar Y pues bueno En ese lapso Ya saben que conocí Al pichy mau A mi carnal El mau Que la neta No mames Yo creo que Tuve mucha suerte Al encontrarme Al pinche mau Confis La verdad Tuve muchísima suerte Al encontrarme Al mau Porque me ha hecho Muchísimos parísimos La verdad El mau Ha sido De esas personas Que siempre me escucha A pesar de que Está chambeando Siempre me escucha Siempre tiene el tiempo Es así como que Mi vieja Es así como que Mi vieja De que No mames Así como que Me escucha Y se da el tiempo Para pues Hacerme el paro Para recomendarme Para darme consejos Todo ese pedo Entonces Y pues bueno De alguna manera Es la persona Que también Se dedica a lo mismo Que yo Y entiende El tipo de situaciones Entonces La neta Mi carnal Piche mau No mames Creo que es la segunda vez Que pues no mames Te agradezco Un chingo Hermano Te agradezco Un chingo Mi querido mau Por siempre estar ahí Apoyándome Por siempre estar ahí Echándome ánimos Y que pues no mames Gracias a ti También no he tirado La toalla Y no nada más Al mau Chicos Sino también A todos mis suscriptores Que siempre están ahí De que no chavis No mames No chavis Que yo te apoyo Que chavis Yo estoy contigo Que chavis De esto Que chavis De lo otro Y la verdad Es de que Son confis Que sinceramente Se siente el apoyo Chicos Realmente son confis Que se siente el super apoyo En su momento Pues bueno En su momento También estuvo ahí El Juancho El pinche Juancho También Que me estuvo ahí Apoyando Ya después El perro Se pasó A pinche Call of Duty Y me abandonó Pero pues bueno Ya después Se pasó Al pinche Call of Duty Y me abandonó Pero pues bueno El Juancho También era de los Que siempre Pues siempre estaba ahí Este También a mi querida Atenas Que también Siempre estuvo ahí Apoyándome La verdad Es de que Muchísima gente Chicos De verdad Muchísima gente Que realmente Siempre estuvo ahí Apoyándome Y en los directos Siempre son los únicos Y el Chano Confis El pinche Chano No mames Ese güey Si es Betarro De los Betarros Carnal El pinche Chano Me sigue Desde que juego Rainbow Six Confis De verdad El pinche Chano Me sigue Desde que juego Rainbow Six Y ese güey Aunque me encabrone Aunque diga Y aunque maldiga Y todo ese pedo Ese güey Sigue ahí Siempre Siempre Por eso El Chano Era moderador En mi canal De YouTube Y el Chano Es moderador En Twitch Porque el Chano De todas maneras Aunque yo me fuera a Twitch El Chano iba a Twitch Si yo me cambiaba A YouTube El Chano iba a YouTube Entonces De hecho Nada más Creo que las pocas veces Que me pasé a Facebook Estuvo nada más Como una o dos veces ahí Pero es que realmente O sea Son de esos suscriptores Que te siguen A donde quiera que vayas Entonces La verdad es que No importa A donde quiera que vayas En que plataforma estés Ahí van a estar Y la neta Es que se los agradezco Un chingo Confis Les agradezco Un chingo De corazón Porque de verdad Son confis Fieles Son los confis Que aunque haya Dos personas O tres personas Viendo Esos güeyes Están ahí Conmigo Están ahí jugando Conmigo Y están cotorreando Conmigo Si yo sé Que se tienen que ir Por un rato Pero bueno Al rato regresan Y ahí están otra vez Que pedo Chami Ya regresé Entonces La neta Pues bueno Son confitones Que la verdad Merecen mi respeto Chicos De verdad Merecen mis respetos Porque sinceramente Apoyan un montonazo Apoyan un montonazo Este Aquí en el canal Y de verdad Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas Gracias mis queridos Confis A ese güey del chano Al Alex Al coche Al superior Este No sé Yo estoy 100% seguro Hay un suscriptor Güey Hay un suscriptor Güey Que se llama Carlos Carlos Viral Se llama ahí Este Que creó otra vez Su canal Creó otro canal De youtube Ese güey Me sigue desde Los 4 suscriptores Siempre que entra Me lo recalca Soy el subnúmero 4 perro Entonces Allí está Muchísimas gracias También También al Kirox Que de repente Pues muy de repente Va Pero Kirox También era De los que Siempre estaban Allí Al pie del cañón Estuviera Donde estuviera Allí estaba El Kirox Platicando Conmigo Conmigo El Kirox Ahí estaba Conmigo También La verdad Chicos Es de que Te encuentras Muchísima gente Y es que Es que estar En este tipo De canales Ya no son Suscriptores Son familia La verdad O sea Son familia Que vienen Y te dicen No Xavi Anímate Y Xavi De esto Oye Xavi Ayúdame Xavi Tú cómo ves Aquello Xavi O sea Qué pedo Tú cómo ves Que puedo Hacer esto Cómo puedes Que puedo Hacer el otro Y pues bueno La verdad Es de que Sinceramente Chicos Siempre trato De ayudarles En lo más En lo más Que puedo Realmente Por otro lado Chicos Pues bueno Por otro lado Pues el día De ayer Fue un día Muy importante Porque desde Que salió Apex Legends Desde que salió El juego De Apex Legends Pues bueno Creo que se volvió El juego base De aquí De este canal Entre comillas Se volvió Juego base Porque pues obviamente Ya llega un momento En que ya te harta O sea Llega un momento En que te harta El juego En que te harta Estar jugando Con gente random Y todo ese desmadre Que pasa lo mismo Con el Rainbow Six Pero bueno Ese es otro tema Aparte Entonces Pues bueno Realmente El día de ayer Fue un día Muy importante Precisamente Para el canal Porque Estábamos Yo tenía 1960 Suscriptores O 1970 Por ahí así No recuerdo Muy bien La cifra 71 Y el día de ayer Chicos Se suscribió Muchísima gente El día de ayer Se suscribió Muchísima gente Y gracias a esa gente Gracias a esos confitones Y esas confitonas nuevas Que se acaban de suscribir Digamos a los 2000 suscriptores Chicos Y de verdad Se los agradezco Un montonazo De verdad Se los agradezco Un montonazo Hemos pasado Hemos pasado Por muchísimas cosas Como no tienen idea Chicos Hemos pasado Cosas buenas Cosas malas Cosas divertidas Hemos sufrido cambios Hemos sufrido cambios De contenido Cambios de humor Hemos sufrido cambios De horarios Pero la verdad Chicos Espero que esta vez Que empezamos otra vez Casi casi Pues no desde cero Pero que si empezamos Otra vez Casi desde abajo Pues espero no defraudarlos Chicos De verdad Espero no No defraudarlos Voy a seguir haciendo Pues mi mejor esfuerzo Y si ustedes ven Que a veces no hago directos No es porque no quiera Hacer directos Sino porque Pues obviamente Esos problemas personales Que tengo Pues obviamente A veces no me lo permiten Entonces este Cuando puedo Hago los directos En la tarde Y si no Pues haré los directos En la noche Y de otro De otro estilo de juego Así de que Pues bueno Mis queridos Confío Yo no quiero que se alargue Demasiado este video Porque si no Luego me lo empiezan A hacer de apedo Luego me lo empiezan A hacer de apedo Pero pues bueno Muchísimas gracias A toda la gente De verdad chicos Muchísimas gracias A toda esa gente Que se suscribió El día de ayer Y que todavía Se suscribió Perdón El día de El día de El martes El día martes Aquí estamos Wey No mames No lo puedo creer Wey Neta No sé En qué puto día Vivo No mames Perdón chicos No mames Yo estaba pensando Que ya era jueves Ya wey No mames Bueno pues Muchísimas gracias Wey La verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que se suscribió El día de ayer Se suscribieron Alrededor casi De 30 personas Si mal no me equivoco De 20 o 30 personas Se suscribieron Y de verdad chicos A toda esa gente Que se acaba de suscribir Nueva Bienvenidos al canal Bienvenidos a la casa De los confitones Y bienvenidos A esta nueva familia Que la verdad Yo siempre les he dicho Que ni me gusta Que me llamen youtuber Que ni me gusta Tampoco decirle Suscriptores Porque al final Son confis Y pues bueno La gente que no sepa Por qué les digo confis Pues aquí abajo En la descripción del video Hay un link De un video Del por qué De un link De un video Que hace referencia A los confitones Entonces pues bueno chicos Espero esta vez Pues no No defraudarlos Voy a echarle muchas ganas Voy a tratar de subir Contenido Pues a lo mejor No de mejor calidad Porque me gustaría subir Videos de 1080 wey Por así decir Videos de 1080 Pero no puedo No puedo subir a 1080 wey Porque la capturadora No da para más Entonces pues bueno Lo más que puedo subir Son a 720 a 60 fps Y este Y pues bueno Que les puedo decir confis De verdad Bienvenidos a toda la gente Que me hizo llegar A los 2000 suscriptores De verdad Son lo mejor chicos Y espero de verdad Verlos en cada uno De los directos Y espero poder contar Con todo su apoyo En cada uno De los gameplays Y pues bueno Recordarles que like Es súper importante Si tienen algún consejo Que me quieran dar chicos Si quieren decirme algo Si quieren contarme algo Pues bueno Hay muchas maneras De poderme contactar Ya sea bien Que me lo puedan dejar Aquí abajo en los comentarios Yo siempre trato De responder todos los comentarios Siempre trato de responder Todos los comentarios Ahorita que somos pocos Siempre trato de responder Todos los comentarios Está el Discord Está el Instagram Está el Facebook Entonces de ahí Me pueden seguir En todos lados Me pueden mandar mensajes chicos Vale En el Discord Puede que te conteste Más rápido En el Discord Y en el Discord También puedes mandar Mensajes privados De acuerdo Puedes mandarme Mensajes privados O como tú quieras Muy bien Así es de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias chicos De verdad Espero no defraudarlos Les prometo Que les voy a echar Muchas ganas He cambiado bastante A comparación De como era antes A como soy el día de hoy Creo que he cambiado bastante Y creo que Muchos han visto Ese cambio Que ya no me enojo Con facilidad Que ya no hago corajes Con tanta facilidad Que ya trato De contenerme más Y trato de cotorrear más Y trato de echar más El coto Bueno De echar más El desmadre De echar más El relajo Así es de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Bienvenido a toda la gente Señores Bienvenido a toda la gente Que se suscribió El día de ayer Espero el día de hoy Poder hacer un directito Si no No hay ningún problema Yo les estaré De todas maneras Subiendo otro gameplay Más tarde Y si puedo hacer directo En la noche De Bioshock De Ninja Blade De Prince of Persia O no sé Por ahí tengo ganas De jugar el Pugilite Si podemos jugar El Pugilite Pues lo vamos a jugar Vale Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo ese super apoyo Que me han estado dando Muchísimas gracias Un besito Dos besitos Y tres besitos En su pinche nalga derecha Chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que siempre me están dando De verdad Se los agradezco Infinitamente chicos De verdad Como no tienen idea Se los agradezco Infinitamente Y son los mejores chicos Son unos malditos cracks Señores Son unos malditos cracks Bienvenidos a la casa De los confitones chicos Vea Venga papá Vamos por más señores Ah que por cierto chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por todo el amor Que le dan a mi canal Y que le dan A este noob De los games Arigato kosai mas Y hasta la próxima Bye bye Malditos cracks confis Son unos cracks we Muchísimas gracias confis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil